Este domingo 26 de agosto se llevará a cabo la sexta edición de esta competencia en la comunidad de San Gerardo de Rivas. La carrera la lleva a cabo la asociación de arrieros, porteadores, guías y cocineros, con el fin de celebrar el Día del Arriero y el aniversario del Parque Nacional Chiripó. Los detalles de la actividad fueron dados a conocer en una conferencia de prensa. Un ente que ha estado ahí cerca de nuestra organización para llegar a lograr lo que hoy en día significa el reto de las aguas eternas posicionado como una de las carreras de montaña más importantes a nivel nacional. Ha sido un trabajo arduo, ¿verdad? Ustedes saben que el atletismo es algo que es difícil de manejar, pero con la ayuda de, como les decía, tanto de la administración del Parque Nacional como de las casas comerciales que han depositado esa confianza en nosotros, hemos podido salir adelante. ¿Qué categorías habrá? Este año con 13 categorías, se premian los primeros 5 lugares de cada categoría. Incluimos una categoría de ciudadano de oro, que es a partir de los 65 años como un homenaje o reconocimiento a todos esos atletas mayores de 65 años, pues que realizan ese gran esfuerzo, ¿verdad? De culminar esos 13 kilómetros llenos de aventura, de barro, de sudor y lágrimas, porque realmente la carrera no es una carrera fácil, tiene su grado de dificultad. Un dato importante es que de los más de 400 colores inscritos, una gran parte son mujeres. Tenemos la participación de aproximadamente 162 mujeres, algo que es muy importante recalcar, ¿verdad? Normalmente en las competencias tenemos que, digamos, el porcentaje de participación de hombres es mucho más alto que el de las mujeres. Aquí hay un fenómeno importante, el año pasado participaron 166 mujeres, este año ya hay 162 inscritas. Entonces, pues, tiene una buena participación en la parte femenina, que nos alegra un montón, ¿verdad? Esas valientas que se animan ahí a culminar ese recorrido. También llevarán a cabo una caminata de 4 kilómetros. Tenemos una caminata de 4 kilómetros para los que no se animan a hacer la carrera grande. Esta sale de San Gerardo, va a la comunidad de Los Ángeles y regresa. Son 4 kilómetros pensando también, pues, en la gente que le gusta hacer deporte y no tiene, pues, tal vez todavía la capacidad o no se animan a realizar el recorrido total. Ahorita la bolsa de premiación de la carrera está en más o menos 2 millones 200 mil colones en efectivo, más todo lo que hacemos ahí en Rifas, que hablaríamos de unos 800 mil colones entre la caminata y la carrera. Para esta actividad ya coordinaron con las diferentes instituciones para dar la mayor seguridad.